¡Hola, nenas hermosas! Espero que estén súper bien. Quiero mostrarles en este videíto un poquito de mi trabajo, chicas, en cuestión de los maquillajes que les he subido en diversos looks. Ahora sí que para diferentes ocasiones. Unos más coloridos que otros, a lo mejor otros más dramáticos para ocasiones especiales. Otros pueden ser en colores neutrales para cualquier tipo de ocasión. Puede también haber algunos demasiado naturales para el día a día. Y por qué no, también llevármelas y que me acompañen para cuando yo me arreglo para ir a algún lugar. Y que vean el reguero que yo también dejo cuando hago esto. Ahora sí que sin ocultar nada, como pueden ver, dejo un tilichero. Pero bueno, estas son algunas de las cosas y de los videítos que les he subido. Algunos Get Ready With Me, Arreglate Conmigo. Como tutoriales de maquillaje, tutoriales de peinado, de cómo moldearnos el cabello. De diferentes maneras y para diferentes ocasiones. Y por qué no, también en ocasiones donde queremos lucir totalmente diferentes. Desde súper arregladas, glamurosas o súper naturales. Hasta un día especial como lo son ocasiones como Halloween y otro tipo de festividades. Que queremos lucir totalmente diferentes. Hasta poder hacer cositas que a nosotras nos sirvan en el día a día como manualidades. Así que bueno chicas, si les agrada todo esto, por favor, dense una vueltita por mi canal. Aquí abajito les dejo el nombre para que vayan y lo chequen. Ahí las voy a estar esperando. Y por supuesto, si quieren dejarme algún comentario, alguna sugerencia o algo que simplemente quieran ver. Con muchísimo gusto, si está en mis manos, lo voy a hacer. Así que bueno chicas, les mando un beso enorme. Las quiero. Bye, bye.